Hola muy buenas youtubers o gente que vea youtube, hoy haré una crítica express de la película Norbit Vamos a ver, cuando yo estoy en el baño cagando y por lo que sea huele a mierda Yo ya sé que es mierda antes de olerla Pero aquí me han estafado y eso que la he visto solo en casa la película y os diré por qué me han estafado Porque me he ido a google y pone al 90% le gustó la película y la he visto y ha tragado mierda sin parar Me ha gustado más oler mierda que ver esa mierda de peli